Los héroes fueron vencidos por el jefe maestro. Reggie y Sean se han ido y el equilibrio está roto. Ahora, el que todos llaman tíos saca sus piezas, despliega a sus agentes para provocar caos. Filtraciones y rumores se disparan. Solo queda unirse para enfrentar a esta nueva amenaza. Y llamar nuevamente a quien nos salvó a todos hace 75 años. La última línea de defensa de este mundo. Una fuerza imparable de la naturaleza. Llegará para ejecutar su justicia. Su nombre es Morpeca.